Hola, soy Nettie. Sí, soy una computadora que habla mucho y camina. Fui creada por alumnos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, igual que mis ciberamigos. Yo soy Ada, sin H. Me encantan las matemáticas y la tecnología. Me llamo como Ada Lovelace, la primera persona en el mundo que escribió un lenguaje de programación. La primera programadora de la historia. Y yo soy Coco Loco. No soy un coco, ni soy un loco, pero soy el primer Coco Loco de la historia. Me encantan los robots y los videojuegos. Y él es mi robot. Max 100. Nosotros somos los Murrays. Somos curiosos y nos partamos mal. Este es un videojuego donde van a aprender sobre las computadoras y el mundo digital. Junto a mis amigos, vamos a atravesar diferentes desafíos. Coco Loco y Ada necesitan aprender muchas cosas sobre las computadoras. Tendrás que ayudarlos a pasar cada nivel para convertirte en nuestro ciberamigo. ¿Estás preparado? ¡A jugar! ¡Yupi!